En 15 días termina el Mundial Rusia 2018 Pues bien, muchas gracias a todos aquellos que se suscribieron a mi canal Alexander Marín Que día a día le dieron me gusta, que compartieron con sus amigos y familiares Muchas, muchas, muchas gracias Pues bien, aquí voy a lanzar un sorteo hoy primero de julio Ese sorteo consiste en este álbum exclusivo para Colombia Está totalmente vacío, está un álbum nuevo Y voy a entregar con este álbum 50 láminas de Panini fabricadas en Italia ¿Te lo quieres ganar? Pues bien, voy a hacer tres preguntas Si las respondes correctamente acá en los comentarios Te envío a tu casa este álbum y estas láminas Aplica únicamente para los que estén suscritos en Colombia Las tres preguntas son Primero, ¿Cuál fue el primer video que subí a mi canal de Panini? Segunda pregunta ¿Cuál es el país de origen de mi álbum de pasta dura que catalogué como álbum pirata? Tercera pregunta ¿Cómo se llama y de qué raza es el perro que hizo las simulaciones de octavo de final? Esas son las tres preguntas que tiene que contestar completas Espero todos tus comentarios acá Recuerda, al primero que conteste Le envío a su casa este álbum y estas 100 láminas de Panini Gracias,包en a tu serernos Yo no sé, pero no sé, te vas a seguir ¿Que piénsí? ¿Que te vas a cambiar? ¿Cuál es la noche?